Hola, soy Yosha de Alemania y estamos en nuestro viaje de Yorimaguas a Iquitos, pero tenemos que parar en la mitad de la ruta por algunos paros y estamos aquí 9, 10 horas ahora. Nos dejaron que quizás tenemos que estar 6 o 8 días aquí con poco a poco comida y más importante con casi no agua. Y yo quiero irme de aquí y continuar mi viaje. Hago desde hace 9, 10 horas y no sabemos hasta cuándo y esperamos para que seamos liberados y empezamos a tener miedo porque no tenemos mucha agua y espero que va a terminar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el río Kundinico, donde a tempranas horas hemos tenido un pequeño percance con los nativos sin tener consecuencias nosotros los pasajeros. Aquí estamos personas adultos, niños mayores, extranjeros, que estamos pasando algo, ¿cómo les puedo decir? De miedo. Necesitamos que vengan a auxiliarnos porque nos sentimos secuestrados. También los tripulantes fueron secuestrados, los llevaron a su comunidad y no sabemos qué les puede pasar a los señores. Nos sentimos abandonados aquí en la lancha. Y queremos pedir ayuda para ver cómo nos solucionan, cómo nos solucionan. Hola, soy Celia Blondin de Francia. Somos detenidos en este barco desde 9 horas por la causa de una huelga, lo que entiendo, pero quiero solo salir de aquí. Aquí tenemos a un señor de edad que está mal de salud. Yo soy desde el 2013 andando a 10 años, no estoy aquí, no estoy abandonado por la alabaza de mis hermanos que nos están apoyando aquí. Hay que pedir fuertemente la voz, el señor nos va a escuchar. Tenemos un Dios vivo que nos va a cuidar, nos librará de toda tentación que tenemos. Así es, hermanos y hermanos, hay que dejar tranquilos todo por bien, solo con Dios, en Cristo futuro. Ese es el apoyo. Él es el Padre que nos cuida a todos los días. Todos. Que sea, que derrame la bendición aquí en este lugar para que sigamos luchando aquí, defendiendo. Todos los días. Este es el preciso momento en el que los nativos nos empiezan a estar a secuestrar la lancha y este señor motorista que le acaban de dar un flechazo recién. Y esto recién comienza, amigos, nos están amenazando, nos tienen secuestrado la lancha a un costado del río. Sí, yo estoy operada, me vaciaron, me sacaron los dos ovarios y el útero. Yo estoy en recuperación y estoy andando con mañales ahorita. Gracias. Gracias.